El Hospital Tomás Casas Casajús de Ciudad Cortés reabrió este miércoles el servicio de hospitalización, por lo que en este centro hospitalario de la Caja Costarricense Seguro Social ya se empieza a trabajar con normalidad. Tras el incendio que sufrió el 28 de marzo anterior, María Eugenia Villalta Bonilla, gerente médica, resaltó el trabajo realizado con compromiso y oportunidad de los equipos locales, regionales y de toda la red de servicios para frenar el impacto que ese siniestro tuviera en la prestación hacia los usuarios. Por su parte, Ricardo Vega, director general del hospital, dijo que la consulta externa, cirugía y hospitalización eran las áreas que hacían falta, dado que los otros servicios como farmacia, laboratorio, rayos X, entre otros, fueron restablecidos en su jornada laboral con normalidad desde el 31 de marzo anterior. También destacó que se ha actuado con rapidez en virtud del apoyo que se ha obtenido del personal técnico y profesional del Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, además de la gerencia de infraestructura médica, administrativa y financiera de la institución, asimismo la dirección regional Brunque de todos los hospitales de la red de servicios institucionales. El director médico aseguró que ya se está realizando la cuantificación de los daños en la infraestructura, equipos e insumos perdidos por el siniestro para su reposición y así lograr toda la capacidad instalada de este centro hospitalario en la zona sur del país.